Estoy contando los días, las horas, los días, las horas que me quedan para verte Dos semanas ya estoy de suerte porque no te saco de mi mente Estoy contando las horas pa' verte, no aguanto más deseo de tenerte Tú y yo somos diferentes al resto, al resto la gente Ay ma, yo a ti te quiero tocar, acércate un poco más, hoy un caramelo y yo te quiero saborear Voy a empezar contigo frente al mar, eh, eh, ¿estás de acuerdo si no vamos a negociar? Hoyitos en la cara es una cosa peculiar, mami, de ahí me gusta cuando insultas a otras mujeres Porque me buscan, me dificulta la cita pa' verlas y yo sé por qué me gusta Porque la calle es astuta, pero la casa es más brusca Voy a morir nada, vente conmigo, con un reloj de arena, pasita a pasito Voy a morir nada, vente conmigo, con un reloj de arena, pasita a pasito Estoy contando los días, las horas, los días, las horas que me quedan para verte Dos semanas ya estoy de suerte porque no te saco de mi mente Estoy contando las horas pa' verte, no aguanto más el deseo de tenerte Tú y yo somos diferentes al resto, al resto la gente A una loca como tú, le hace falta un loco como yo Que le haga despacito el amor y se le olvide todo lo malo que pasó A una loca como tú, le hace falta un lobo como yo Que le haga mucho bajar el amor y se le olvide todo lo malo que pasó La figura es este Cali, Colombia, yo me la fumo en la cadera, perdón Está cansada por las fotos que la escondan, me da besitos de una forma que me asombra Y dime qué vas a hacer, tú me quitas el estrés, cuando un beso tú me das Hoy echamos como seis, ey, me gusta la lealtad Y una cosa que te doy nunca me será de tres Más que reconozco Los días, las horas, los días, las horas que me quedan para verte Dos semanas ya estoy de suerte porque no te saco de mi mente Estoy contando las horas pa' verte, no aguanto más el deseo de tenerte Tú y yo somos diferentes al resto, al resto la gente Tresana, con el King Levy, de Barcelona, Palmería King Levy, la Cha Cha Tresana, con el Señor, entre las horas que me quedan para verte Tresana, con el Señor, entre las horas que me quedan para verte